¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos reinas mías. Estamos con la cocinera. Como ayer hice pila, yo sé qué me pasó. Me despiste, hijas. ¡Uy, qué despiste! Ayer no grabé. Pero es que no grabé. Toda feliz. Venga, iba haciendo, iba haciendo, iba haciendo, iba haciendo. Y de golpe digo, ¡ah! Son las 10 de la noche y no he grabado el vídeo. Bueno, pues total, adelanto mis disculpas y en contraprestación... ¡Uy! Tengo un poquito de dolor de cabeza y por eso hoy hablo así, como más tranquila. Pues eso, que adelanto mis disculpas y en contraprestación... ¡Ahora veréis lo que he hecho! ¡Vamos a tejer! Perdonaros, he dicho que soy Esther y que charlo... Es que siempre me despisto. Soy Esther y charlo muy bonito. Y charlo... Y tejo mucho. Ponerlo en el orden que queráis. Ahora sí, vamos a tejer. ¡Tatachán! ¿Habéis visto? Sí, reinas, qué monada. Me encanta. Como vestido me encanta. Sí, ¿qué queréis que os diga? Y, ¿veis? Va así. Lo que pasa es que me emociono y se lo pongo encima. Yo lo encuentro una monería, monería, tacatá, mirad, qué mono total. Que ahora os tengo que explicar lo que he hecho. Que ya os lo... Seguro que os lo figuráis. Espera que la desnudo. Y así seguimos trabajando. Venga, reina. Tú te quedas... ¡Ay, que me he hecho un lío! Aquí, así. Venga, tú te quedas aquí, bien bonita. ¿Eh? ¿Nos vas a escuchar un rato? Venga, pues nos quedamos en la vuelta 18, ¿vale? De punto por punto, 52. Pues he hecho todo esto. Tienes dos opciones. Hacerle pantallazo, que también es una opción. O si no... Bueno, yo os lo leo, ¿eh? Tranquilas. 19. ¡Oh, qué dolor de cabeza! Por Dios. De verdad. ¡Uf! Venga. Tengo que hacer esto de apretarme. 19, 12 puntos y un aumento. Que tengo aquí una marranada. Fuera. Esto lo repetimos cuatro veces y estamos en 10 y... ¡Ay, en... ¡Pff! En 56. La 20, punto por punto. La 21, 13 puntos y un aumento. Lo repetimos cuatro veces y estamos en 60. 22, punto por punto, seguimos en 60. ¿Háis visto que aceleradilla voy? ¡Venga! Ya estáis tejiendo como unas locas. Me lo veo, me lo veo. 23, 14 puntos y un aumento. Nos quedamos en 64. Y luego le he hecho la 24, la 25, la 26 de punto por punto. ¿Vale? Pues ¡Hala! ¡Hala! A trabajar. Y... Oye, podéis hacer una cosa. Podéis pausar el vídeo y empezar a triscar. O bien, mientras me escucháis, vais haciendo, porque ya veréis. Lo que voy a hacer ahora va a ser todo el ribetillo de burdeos. Es burdeos este, ¿eh? Sí. Todo el ribetillo de burdeos. Ahora veréis. A ver, lo primero que voy a hacer, como este lado no me interesa de ribete. Bueno, no sé si me interesa, igual sí. Ahora lo vemos. Voy a hacer un ribete normal y corriente, ¿eh? No me voy a emocionar, ni punto cangrejo, ni punto puñetas. No, no, no. Directo. Y por aquí arriba también, aunque luego le pongamos cuello. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Venga. Cadeneta. Giramos el tejido. Porque esta es la parte que no tengo claro si le pongo o no le pongo. Pero de todas las demás, sí. Empiezo el... Ahora, ¿cómo lo hacemos esto? Perdonad, perdonad. Me he confundido. No le hagáis cadeneta. Ahora, no le hagáis cadeneta con blanco, sino que cortáis el blanco. Uy, es que tengo dolor de cabeza. No me había dado cuenta que tenía dolor de cabeza hasta que no he enchufado esas luces de allí. Uy, al enchufarlas, digo, pues, ¿qué es esto? Sí, tengo ganas de cerrar los ojos. A ver, estoy así. Me pongo el este preparado y tensito, el nuevo hilo. Y hago la cadeneta ya con el nuevo hilo. No, me he despistado, me he despistado antes. Tiro bien del blanco y ya estoy con el este, con el burdeos. Ahora voy a arrastrar tanto el blanco como el burdeos. Así. Y, venga, punto por punto, reinas mías. ¿Vale? Esto lo tengo que apuntar. A ver, si no, luego me despisto. Vale, venga. Uy, reinas. Me encuentro estupenda. Y además, no quiero tomarme ni una pastillita. Porque cuando vaya a dar sangre, siempre te preguntan lo mismo. Y no te has tomado ningún ibuprofeno. Ni no te has tomado ningún no sé qué durante esta semana. Y no puede ser que me tome un ibuprofeno ahora para que se me baje el dolor de cabeza. Y luego no pueda volver a donar sangre. Tres días seguidos. Hay tres, tres veces seguidas no voy a ir. Ya lo sabéis. O, o tanto, también puedo tomarme un ibuprofeno. Tal vez seré tonta. Todavía no tengo hora. Puedo tomarme un ibuprofeno. Y luego aplazar la donación de sangre. Es que no lo sé. No lo sé. A ver cómo terminamos. Ahora de momento bien, ¿eh? De momento bien. Yo no soy mucho de dolor de cabeza. No. Lo que pasa que ahora voy un poquito como atareada. Atareadilla. Y entonces, claro, es lo que toca. A ver, 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 a ver. Como tira. Sí, sí. Además, creo mucho en que si le dices al dolor de cabeza que no existe, se va. Son tonterías mías. Sí, tú no estás fuera. Tú no estás fuera. Y tal y tal. Bueno, a lo que iba, reinas mías. Que ayer me despisté. Es que estoy tejiendo. A full con los vídeos. Y venga vídeos, venga vídeos. Claro que ayer igual hice cuatro, ¿eh? Que diréis, bueno, pues cuatro vídeos no es nada así. Pero cuatro vídeos puede ser media hora de grabación de cada cuatro vídeos. Más, más de una hora de edición. Los vídeos de la academia están cortados, están vistos, están releídos. Oye, que si me confundo, pues os lo explico. Que tienen títulos, muy poquitos. Pero algún titulillo llevan. Total, que una hora larguita de edición. Igual más, más de una hora de edición. Sí, sí. Pues total hice cuatro. Por lo tanto, cuatro por dos horas son ocho horas. Pues entre mañana y tarde tampoco os penséis que estuve todo el rato haciendo esto y no hice nada más. No, hice más cosas, sí. Sí, tranquilas. Hice más cosas. Bueno, claro, y también se tiene que... Cuando hago un pie, tengo que hacer luego el otro pie yo tejido. Cuando hago un brazo también, las orejas también. La cola no, que solo hay una cola. Son cosas que pasan. Bueno, a lo que iba. Pues ayer eran las diez de la noche. Ya había hecho cenas, ya lo había hecho todo. Porque es que me van a trozos. A las ocho subo a hacer un... No, siete y media. Subo a hacer un pipi y el niño me dice Mami, ¿no tienes hambre? Digo, pues sí, un poquillo es lo que tengo de hambre. Y dice, yo también. ¿Y si me hicieras la cena? Venga, pues le hago la cena. No cenamos juntos. Esto también os lo tengo que decir. Pocas veces cenamos juntos. Cenamos por separado. Porque ya sabéis que el marido no es que se levante muy temprano. Soy yo la que me levanto temprano. Pero irse a dormir, hijas. Irse a dormir. Se va a dormir a la hora que le da la gana. Sí. Y yo me niego a esperarle. Y normalmente cenamos el marido. El niño y yo. Y el marido cena aparte. Porque, hijas, igual es la una de la noche. Yo qué sé. A la hora que decide subir. Que ya ha terminado. No, no. Yo esas horas no las espero. Yo roncando. A esas horas roncando. Pues ronco. Me lo dijo el marido el otro día. Roncase. Digo, pues hija, aguanta. He terminado toda la vuelta. Sí, aguanta. Ahora no me devuelvas porque empiezo a roncar. He terminado toda la vuelta. Qué bonito queda, ¿verdad? Y ahora que estoy aquí en la esquinilla, le voy a hacer así un aumento en la esquinita y voy a subir, hijas. Y aquí me voy a inventar los puntos donde me dé la gana. ¿Dónde me dé la gana? Así, pim, pam. Voy a ir haciendo puntos. Bueno, ahora lo que iba. Mira, que a las ocho, un poquillo antes de las ocho, le hice la cena al niño. Yo también cené. Bajé sobre las nueve. Tengo que hacer algo. No me acuerdo lo que fui a hacer. Y le digo al marido, me dice, uy, sí que has tardado. Si has dicho que venías a hacer un pis, que ibas a hacer un pis. Digo, sí, pero me he entretenido haciéndole la cena al niño. Y yo, uy, no, 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 no fue así, no fue así. Bajé comiendo, me bajé una tostadita y bajé comiendo. Y me dice, ¿qué comes? Eso, eso. Y digo, es que le he hecho la cena al niño. Y yo también he cenado un poco. Y me dice, uy, tengo hambre, ¿qué comes? Y digo, ¿qué quieres que te haga la cena? Dice, sí. A ver, que normalmente se la hace él. Sí. Digo, venga, te hago lo mismo que al niño. Sí, sí. Ay, Dios mío. Los huevos revueltos son famosos en el mundo entero. Mis huevos revueltos son famosos en el mundo entero, hijas. ¿Cómo les gustan? A mí no, 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 caca. Pero, ¿ves qué le vamos a hacer? Les gustan los huevos revueltos. A lo que iba. Pues, ala, vuélvete a subir. Y a las... Yo volví a bajar. Sí. Hice los huevos revueltos. Sí, porque a las 10 cuando me di cuenta estaba yo abajo delante del ordenador. No, acuerdo. ¿Qué está haciendo? Sí, nada. Hacer unos huevos revueltos que me llevaron 10 minutos. Pues, eso. Hice los huevos, volví a bajar. Ya tienes la cena. Hasta luego. Vuelvo a estar en esquinita, ¿vale? A la posa esquinita, hago uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La madre del cordero. Vosotros no lo escucháis. ¡Qué tempestad! ¡Qué tormenta! ¿Cómo es este del Rain Alarm? ¡Qué susto! ¡Por Dios! Parece que se va ya a terminar el mundo. ¡Oh! Esperaros un momento. ¿Qué fue? Igual se nos va la luz, ¿eh? ¡Madre del amor hermoso! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. Va, que salgan los nubes. Pero tampoco es tanto. ¡Madre! Yo pensaba que sería rojo. Tampoco es tanto. Yo creo que se viene un rojo. ¿Qué? Pero qué pasada. No, no. Esto es... No, no, no. Se va a venir. Se va a venir un rojo. Esto porque es viejo. 9, 10, 9, 40, 10, 10, 40, 11. No, no, no. ¡Ay! Esto es un anuncio. ¡Qué susto! ¡Por favor! Madre del amor hermoso. Pero es que no ha sido un... No lo habréis escuchado seguramente. Pero no ha sido un trueno ni nada. Ha sido de golpe. ¡Flu, flú, 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 flú. ¡Guau! Que estaba lloviendo pero a saco, Francisquillo. Bueno, mira, si se nos va la luz, pues adiós. Se nos va la luz. hijas fatal por eso te debe a tener yo dolor de cabeza estoy como el tiempo estoy haciendo punto por punto también en el cuello y me diréis, oye Esther, que luego le tienes que poner un cuello y os contestaré, tienes toda la razón pero se lo voy a poner sobre burdeos igual el cuello también se lo hacemos burdeos ya decido no era mi intención no era mi intención pero yo creo que le va a quedar más bonito a ver, ahora aquí abajo, no, en su sitio así, aquí así, ah, porque estos son cadenetas, iba a decir, pues si que me está costando, es que estos son cadenetas, vale pues en las cadenetas de inicio le estoy poniendo el único que tengo dudas, si ponerle o no ponerle como se dice esto este rebordecillo en en uuuh, que lenta voy este rebordecillo en burdeos ahora es en en esta esquinita ahora lo vamos a mirar a ver si nos vale la pena o no nos vale la pena el inicio, entiendo que sí porque se va a ver pero hasta aquí y luego ya decido por lo tanto yo voy tejiendo y vamos decidiendo qué mono no, me gusta mucho el rebordito además, claro hace juego con los pantalones que lleva ay, reinas os estaba contando yo un algo así que a las 10 a las 10 estaba yo, yo creo que ya estaba jugando en facebook o mirando vídeos estoy abajo porque me gusta ver las cosas desde el ordenador y también para estar en el sofá sin hacer nada pues estoy aquí abajo en el ordenador no por nada y porque cuando subí también es verdad cuando subí a hacer hacerle la cena al marido que el niño ya había cenado pues estaba con la play en el comedor y digo uy cariño disfruta de la play no te voy a distraer hasta luego sí sí tenía la opción de quedarme y tal pero aire ya había cenado no, no a ver aquí estoy en esquina y ya le voy a hacer también un aumentini en la esquinita y aquí voy a bajar pero muy poquito voy a bajar voy a bajar hasta debajo del este luego decido si bajo más o no ¿qué pasa? ah, vale nada pasa nada enviáis whatsapps enviáis whatsapps ya me gusta a ver miro hasta aquí y le voy a poner la chaquetilla a ver cómo le queda qué bonita qué bonita me gusta mucho ¿qué os parece? hoy hice pilas sí, es verdad pero mirad todo lo que hemos adelantado que soy un artista soy un artista sí, es que me sentía ayer me sentí tan mal mirad qué mono ah, tú aparta ah, de verdad me sentí tan fatal mirad qué bonita mirad esto a ver no se lo he levantado bien ahora ah, es este venga este y este ¿veis así? qué bonito ¿veis? no me hace falta no me hace falta ni este trocito de aquí me haría falta ¿veis? porque se queda montadito qué bonito me gusta mucho parece un poquito japonés ¿verdad? ay, qué mono se lo he tenido que hacer anchito porque si no las caderas no le venían bien pero me gusta mucho ahora le voy a poner los botoncitos le voy a poner el cuello lo voy a dejar aquí uy, y aquí abajo bueno no, que se lo vamos a poner bien cerrado qué mono me gusta mucho ahora le vamos a arreglar el cuello esto lo vamos a dejar aquí a ver ay, reinas qué bien ¿no? a ver otra foto ¿qué ha pasado? esta es que esta es de esta me preocupa porque es del pueblo que no haya un robo ah, no ah, no, no, no qué susto nada venga vamos a seguir esto lo corto le dejo un poquito de margen para esconder la hebra pero tampoco hace falta mucho solo que la que lo podamos que lo mañana lo diré es que estoy espesa que lo podamos enhebrar y listo y esto también lo corto yo no sé el desastre no, esto lo tengo que dejar porque no me lo he llevado lo tenía que haber llevado y no me lo he llevado me he despistado a ver nuestro cuello es este ¿verdad? a ver reina que te he desnudado y ahora te tengo que volver a vestir porque no he tomado medidas lo siento ¿ves? es que soy un poco así a ver no he tomado medidas del cuello y quiero ver dónde empezarle el cuello Mau vamos a ver necesitamos aquí dos enganchitos hola que se ha caído este y este a ver ¿dónde te empiezo a ti el cuello Mau? si empezamos un dos tres cuatro para allá sí yo creo que cuatro para allá y este de aquí pues también un dos tres cuatro para allá creo que le va a quedar bien ¿qué se lo hacemos en burdeos o se lo hacemos en blanco? no lo sé no tengo ni idea se lo hacemos en burdeos directamente ¿no? también le quedará más bonito ¡ay! ¿qué ha pasado? ¿qué he hecho yo aquí? así sal le quedará más bonito con un ay iba a decir que había perdido esto con un rematito en burdeos yo creo que sí venga va pues reina burdeos lo he decidido así cuello mao lo tenéis claro este que va aparte yo ya me entiendo ay madre del amor hermoso total estamos aquí hemos dicho que cuatro para allá cuatro para allá y empiezo en el que hace cinco sí para que quede o empiezo en el que hace cuatro empiezo en el que hace cinco así tendrá más espacio le pongo aquí la cadeneta para enganchar voy a cortar la bonita de este ay no puedo no me llega y en donde está la cadeneta que me ha quedado muy suelta ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ahora ya os podéis reír pero sí tengo agujetas venga ya estoy aquí enganchado y ahora le vamos a poner aquí así no sé cuán alto lo que madre del amor hermoso vamos a hacer punto por punto el cuellito ¿vale? esto no lo estoy apuntando corre corre que luego luego me olvido a ver estábamos en la 26 luego rematar en burdeos y luego cuello eso es una C cuello os he pegado un viaje ¿verdad? estáis en el sitio sí cuello y me voy a poner aquí el dibujo del cuello desde aquí hasta aquí aquí hay cuatro y aquí hay cuatro ¿vale? el cuello va a ser así es de los más facilitos ¿eh? si ya veréis fácil 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 venga y además queda muy resultón y me gusta para la para lo que estamos haciendo luego también le faltarán los botoncitos y cositas de estas pero me gusta mucho la el tipo de de batita que le estamos haciendo que no es una bata que es una chaquetilla una no sé no sé cómo se le llama pero bueno ya me entendéis me gusta sí quizás un poquito demasiado cruzada pero ya está hecho ya está hecho tenía que haber parado antes pero no le no deshacer jamás no no hoy no estoy para deshacer ya lo veis estoy así apachurra que me encuentro bien pero estoy con este dolor de cabeza yo creo que es de la lluvia qué manera de llover uy qué susto me ha pegado de estar tan tranquila que de repente como si fuesen disparos la lluvia plop 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 están metralletándonos pero no que la lluvia este y este vale y dejo los cuatro para que el cuello se ensanche y ahora qué voy a hacer levantar cadeneta gira el trabajo y para que quede un poquito más mao lo que voy a hacer va a ser hacerle un aumento en el primero de los puntos un au y un mento luego voy a hacerle todos los puntos y en el último de los puntos también le voy a hacer un aumento y así queda un poco más solapilla vale esto ya lo puedo quitar al revés este al revés así veis queda un poquito más solapita 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 pata para cantarme alguna canción venga vámonos uy ya está emociono me emociono yo creo yo creo que con dos pasadas de cuello tendremos suficiente pero vamos a irlo viendo a ver si le hacemos más pasaditas queda mona eh yo reinas perdonad que os lo diga pero me está saliendo una monada tengo dudas al respecto de con qué color le hago los ojos sí sí porque va a tener los ojos muy grandes y no quiero que se vea apagado de momento está bastante está siendo bastante apagado quiero necesito hacerle algún bordado en contraste o alguna cosita para que no sea tan apagado y no sé qué color le dará luz y no quedará como un pingui estoy pensando en algún verde fuerte pero venga he llegado al último punto y en el último punto pues hacemos lo mismo un au y un mento y así quedará también eh sola pilla como aquí sola pilla vale a ver vamos a mirar cómo se le pone esto así verdad me despisto cómo te va a quedar el cuello mao a ti ay qué guapeta que eres y más guapita muy guapita ay 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 cómo me gusta qué bonita esperar que no está levantado todo que estás muy guapa tú con tu cuello mao me he pasado de poco le tenía que haber puesto cuatro y cuatro pero es igual mirar qué bonita ay qué monería qué monería se lo hacemos más alto sí una vueltita más para que se le quede más marcadito sí más alto más alto muy bien Esther sí ah también se lo puedo rematar con puntos bajos ay con puntos rasos dejarme ver si le funcionaría puntos rasos sí dejármelo ver que no lo sé ya levanto la cadeneta quieto levanto la cadeneta y miro a ver si le funcionaría puntos rasos que es el delante o es el detrás ay además me caen en el delante el primer punto raso es este de aquí vamos a probar solo probar punto y raso punto raso punto raso punto raso punto raso veis le hace la cadeneta aquí delante bueno las espiguitas las espiguitas aquí delante igual queda más divertido no lo sé ahora igual no sirve de nada y estoy haciendo perdiendo el tiempo pero lo probamos algo se levanta muy poquito el punto raso ya lo veis va que he probado ya suficiente veis le queda es que le queda muy muy simplón muy simplón pero igual hace bonito y todo dejarme que antes de seguir se lo vea a ver la diferencia que vemos entre este y este de aquí ¡ayta que majo! ¡ayta que majo! ¡ay que bonito! este y este bueno no está de más le hacemos el punto raso y así quedará más terminadita más terminadita que vaya a quedar más bonita tú más bonita tú que las pelas ¡ay! como me gustarás pues venga le hacemos el punto raso me gusta mucho nos está quedando una hola os veo unos viajes así siéntate pues punto raso mira que me cuesta el punto raso ¡ay! ¿ves? como os decía que me costaba así venga reinas mías así 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 ¡ay! ¡qué bonito! así ya solo nos va a quedar hacerle las ¿cómo se dice esto? las mangas y esto ¡ay! pero para hacerle las mangas debería tener hecho ¡oh! ¡qué estrés! hija las mangas tampoco me voy a emocionar mucho ¿eh? no las mangas los bordaditos de los botones y arriando si le queréis bordar un nombre para que bueno un nombre unas iniciales para que parezca más un uniformecito ¿ves? este último no se lo voy a poner para conservarle el este por lo tanto doy un poquito de margen voy a cortar y a enhebrar qué bien ¿no? así esto se lo voy a pasar por dentro me gusta ¡ay! 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 así me gusta cómo nos está quedando ¡ay! cállale le voy a hacer salir por abajo por si acaso así ¡oh! qué poca fuerza por favor no tengo ni chicha ni limonada ¿eh? ahora venga listo esto se lo podemos cortar se lo probamos y fijaros en un día ahora no corta ¡ay! estas tijeras no hay manera son de bazar son de esto se lo tendría que arreglar también pero bueno mañana será otro día tú ¿qué? ¿qué hora es? ¿veis? y 28 qué fuerte no, no fuera, fuera ya se lo hacemos mañana todo esto a ver organicemos prepara la miniatura para que veáis que hemos avanzado que es un contento aparta 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 eso también lo voy a sacar para que quede bien bonita la miniatura ¡ay, ay, ay, ay! qué estrés a ver esto aquí que es que estoy contenta queda una monada ¿veis? esto bien escondidito para que no se vea así aquí se le ve ¿y esto de dónde ha salido? ¡uy! este bueno ya lo arreglaremos venga y aquí un lado finiquitada hasta le voy a poner el peluconcio con lo bonita que nos está quedando mirad mirad qué preciosidad ¡ay, qué japonesa parece! pero muy mona ven el peluco uy, un peluco es un reloj en idioma en idioma calé caló me lío sí, hijas mi padre me enseñó me enseñó el idioma sí tenía tratos con todo el mundo y bueno esto ya os lo contaré otro día sí él sabía el idioma y yo cuatro cuatro palabras cuatro palabrillas el peluco sí, hijas así así ¿qué? ¿qué me vais a decir? ¿qué me diréis? ¿que está precioso, monísimo o genial? mirad qué bonita que de aquí no hay manera que le queden dos pelos en su sitio pero bueno de aquí hay un montón y de aquí parece que esté medio calva así venga a ver si le rizo este a ver así ¿qué me decís? ¿qué me decís? qué bien qué bonita hoy me voy a levantar con mis agujetas pero qué monada hoy, hoy, hoy hoy, 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 hoy sí esto va a irse así mirad qué monería qué monería esto está súper avanzado ay, qué pasa ah, nada súper avanzadísimo me gusta aquí hay una cosilla que sobra bueno, se lo voy a esconder aquí me gusta mucho como nos está quedando venga, reinas que me vengo al ganchi daily que será cortito y sin luces os lo prometo oh venga, que vengo hoy, me sabe mal no poner luces pero es que hasta las del techo me molestan por favor oh, sí, hijas cómo estoy de qué jica sí, el otro día en carna dice uy, a ver si tendrás migraña si te molestan las luces te molesta cuando no tengo ni idea no he tenido nunca no sé lo que es bueno, sí que sé lo que es tengo una amiga muy, muy amiga que sufría unas migrañas impresionantes pobreta pobreta fue parir eso también lo dijo fue parir hija y no he tenido más migraña el niño tiene un mes más que el mío es decir, lleva vuelve a llover con ganas lleva 14 años sin migrañas bueno, no lo sé si ha tenido muchas o no ha tenido muchas pero hija y me decía yo es que me pongo en la habitación oscura 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 me tapo y no me muevo porque es que a lo que mueva al dedo gordo del pie ya me duele todo el cuerpo unas migrañas hija yo es que no no uso de eso no, de vez en cuando tengo un poquillo de dolor de cabeza como ahora y esto de que me moleste la luz es que tenéis que tener en cuenta que son unos focos muy potentes que los tengo aquí mismo están a un metro y a un metro entiendo que por eso me molesta la luz sí son focos ya los habéis visto más de una vez son focos muy potentes bueno, ahora me lloran los ojos todo de la emoción de los focos bueno, reinas hoy hoy va a ser un ganchi de helicorto porque no tengo mucho por explicaros porque parece mentira esto esto sí que lo quería hablar con vosotras sí, porque digo ¿cómo puede ser? yo me pregunto ¿cómo puede ser? ¿qué? llevemos hoy 59 días de encierro porque llevamos 59 días sí bueno yo cuento claro yo cuento desde que desde el día 13 de marzo ¿vale? porque el 13 de marzo el el presidio aquí dijo cheat el 13 el 13 fue viernes ¿vale? esto no se aguanta encerraros en casa y ya haremos normativa de por aquí no sé qué justo el día 14 justo el día 14 el presidente del gobierno dijo que dijo que que se cerraba todo ¿vale? pero yo cuento desde el 13 el 13 ya no nos movimos el jueves 12 de marzo el niño ya no fue a la escuela si no recuerdo mal fue el primer día que cerraron las escuelas y sí el 12 jueves cerraron las escuelas y ese jueves fuimos a comprar pellet para la calefacción y fuimos a comprar al supermercado para tener que pensábamos inocentes de nosotros pensábamos que sería para 15 días bueno inocente de mí porque cuando volví con la compra el marido dice ¿qué has comprado? pues si no has comprado casi nada digo ¿qué más quieres que compre? para 15 días y el marido dice inocente 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 bueno sí muy inocente bueno pues esto que que de esto hace 59 días oye qué fuerte me parece todo qué fuerte me parece todo 59 días y de estos 59 días que sepáis que el marido no ha salido de casa en estos 59 días que el niño no ha salido de casa en estos 59 días y yo he salido tres veces y os preguntáis ¿y por qué sales tú y no sale el marido? pues porque el marido tiene mucho trabajo es verdad es verdad los primeros 15 días tres semanas fue un poquillo de locura si haciendo preparando ordenadores para que nuestros clientes pudiesen teletrabajar bueno los empleados de nuestros clientes pudiesen teletrabajar estuvo estuvo fue realmente de locura y como él es un poquillo más aprensivito que yo yo soy más así de hecho debería haber salido él porque yo soy más así y yo creo que a la quinta o sexta vez que salga diré es igual no hace falta que me duche ya si eso solo me lavo bien las manos y no 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 el marido es súper meticuloso súper puntilloso y es más si a mí se me acerca a alguien demasiado lo único que haría sería recular discretamente el marido estoy convencida que si alguien se le acerca demasiado le diría señor o señora apártese que estamos en cuarentena se lo diría muy bonito pero se lo diría y y a mí creo que me han rozado en el supermercado y dices por Dios espérate un momento no hay tampoco hay tanta prisa si tú quieres un producto y yo estoy cogiéndolo no vengas tranquilamente que espérate tu espacio ¿qué ha pasado aquí? ay espérate déjame un poquillo despacio y luego ya si tú quieres yo qué sé si yo estoy comprando manzanas y tú también quieres manzanas pues no te me tires encima apártate un poquito espérate que es un minuto nada nada la gente me roza y me aparto sí es que claro tengo en casa tengo al marido que es súper que se se preocupa y bien hace oye que bien hace porque yo creo que si no saldría sin mascarilla si no fuese por él no tendríamos bueno ya os lo he contado más de una vez porque tenemos una mascarilla FF2 en casa sí sí básicamente porque estábamos pintando cuando yo estaba preñada estábamos pintando la habitación del niño y el marido dijo imposible que una preñada que mi hijo claro era su hijo huela este olor a pintura mientras pintamos tú con la mascarilla pintando y le dije me niego a ponérmela yo sirvo para todo el preñado no me incapacita y estas cosas que decimos las preñadas que el mundo no se termina es que esto fue muy fuerte en ese tiempo estaba yo trabajando de 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 secre y iba cada día a la ciudad y tenía un parking alquilado y había el vigilante del parking y el vigilante del parking me vio embarazada saliendo del coche y me dijo una embarazada no debería conducir yo me lo quedé mirando no le contesté nada pero pensé y un imbécil no debería abrir la boca por dios una embarazada puede conducir como cualquiera como cualquiera que hago no voy a trabajar durante los nueve meses serás atontado eso me eso me llegaron a decir una embarazada no debería conducir que el marido me tiene que llevar y traer tengo que ser una señoritinga por dios el cinturón lo llevo tanto si estoy en el acompañante como si estoy en el conductor que gilipolle bueno pues si reina mía yo entre esto y entre que también mi padre estaba de un pará yo no sé que pasaba cuando los embarazos cuando mi madre estaba embarazada pero la debían llevar en pincitas porque hijas esto no lo hagas tú esto no lo hagas tú no que es lo que no podía hacer es que no me acuerdo unas tonterías que me decían esto no lo hagas la mayonesa por ejemplo y unas unas cosas mi padre qué dices venga déjame déjame sí son yo qué sé tonterías igual como del no tejer mientras estás embarazada porque el niño se le embolica el cordón umbilical en el cuello perdonarme perdonarme no fue el caso no no fue el caso sí unas cosas bueno hijas igual son supersticiones o cosas divertidas de recordar y por eso no lo haces o no sé yo es que estaba muy poco paranoica lo único que pensaba era era decir cómo puede ser que ya esto lo pensé hasta los seis meses aproximadamente cómo puede ser que ya esté de seis meses y todavía no haya abortado cómo puede ser que ya esté de tantos meses y todavía no haya abortado y cada vez que iba claro es que pensar que mi hijo es el cuarto ¿vale? por lo tanto ya ya tenía una carrera tenía carrerón y y todavía no había abortado bueno pues venga vamos a seguir hijas un cariño a mí y no y y y al revés de las personas que que los que son embarazos de riesgo pues florecita no haces nada y todo el día en el sofá y que te lo hagan todo yo iba al revés si el niño tiene que nacer que nazca pero con todas las consecuencias es que cuando es verdad cuando me quedé embarazada del niño le dije al marido es que cuando no vuelvo a empezar cuando le dije al marido que estaba preparada nuevamente porque estuvimos un año que dije ahora esto esto no lo puedo soportar cuando le dije estoy preparada y le dije estoy preparada para un nuevo aborto y de hecho hasta los seis meses y a los seis meses entonces la paranoia la paranoia y a los seis meses digo ya estoy preparada para que nazca prematuro o sea para ser estoy preparada sí para que y de hecho nació prematuro nació a los ocho meses una cosa así nació bien no necesito incubadora pero no tuvo un apgar correcto un susto un susto sí porque hizo güe literal os lo prometo mi hijo cuando nació dijo güe y yo esperando con los brazos así porque era cesárea los me 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 en plan jesucristo los brazos así y y al cabo de un rato le dije ¿por qué no llora? un susto y nadie me contestaba y al ratillo al yo que sé 20 segundos después me dicen pues ¿por qué te ha salido güenecito? y ya está ¿por qué te ha salido güenecito? la madre que los parió los peores 20 segundos de mi vida sí sí bueno bueno es que igual bueno y esto porque os lo contaba yo yo es que me despisto me despiporro a lo de las FF ¿ves? ¿ves? me voy de un lado para otro que por eso tengo mascarilla y la teníamos por estrenar como somos ¿eh? como somos de verdad pues esto que si no a ver ¿en qué casa se tiene una mascarilla FF ya os digo es FF2 tenemos también una FF3 pero esta le digo al marido que me niego a llevar la FF3 que es la de máxima protección es que me nie me da una vergüenza es de estas que tienen aquí dos surtidores o sea que te va todo máscara toda pillada y luego tiene aquí un surtidor y otro surtidor aquí se la compró el marido porque ya os lo he dicho que se compró una pistola de pulverizar pintura para el almacén que el almacén es mucho más grande y dice esto no lo termino yo si lo tengo que hacer en brocha y además no está las paredes no están lisas lisas y entonces pintar con brocha o pintar con rodillo es un desastre entonces yo compro la pistola pulverizadora y le recomendaron ya que te compres la pistola pulverizadora que pulveriza micro micro pero no lo respires y entonces yo compro una FF3 que si lo hubieseis cuando pintaba hace tiempo que no pintaba y ahora vamos liaos pues si lo hubieseis cuando pintaba y con la pistola los guantes la esta tapada la cabeza porque si no el pelo ya lo tiene blanco se lo hubiese puesto todavía más oh que risa me hacía que risa me hacía bueno a lo que iba que os quiero mucho el mundo entero parte del extranjero se me ha hecho las 12 menos 10 yo lo entiendo bueno si que lo entiendo media hora de aquí y un ratillo de aquí pues ya está he empezado a las 11 pues ya son las 12 he empezado a las 10 he tejido todo eso un buen rato mientras que está no pasaban de las 10 las 10 y 20 una cosa así soy lenta tejiendo no tejo más rápido cuando estoy sin cámaras soy lenta tejiendo soy así soy lenta tejiendo porque llevo tanto tiempo tejiendo para que otros me vean que no voy rápida y además oye el tejer relaja tampoco hace falta que te coja aquí tendinitis ni estas cosas yo voy haciendo voy haciendo tiqui tiqui bueno total reina mía es que os quiero ver el mundo entero parte del extranjero ay lo que me gusta ahora que acabo de ver perdonarme pero si me veis el hombro es mi hombro derecho no sé si sale derecho o sale izquierdo bueno mirarme encima del hombro tengo dos ojos que me miran oh como me ha gustado el monstruito mirad aquí mirad aquí el monstruito que bonito que solo se le ven los ojos que no me quiero mover para que no se cambie el plano no habéis visto qué bonito me lo he pasado muy bien bueno reinas os quiero el mundo entero parte del extranjero a dormir ay por dios hoy es domingo 10 de mayo ¿cómo puedo despedirme? bueno a ver reinas mías para el 10% que llegáis aquí os voy a llamar las del 10% para las del 10% que llegáis aquí si alguna es mexicana que un abrazo que hoy es el día de la madre el día de las madres ¿no? le llamáis vosotros el día de las madres pues un besazo para todas y ya está que me había olvidado que hoy es el segundo domingo de mayo con nosotros aquí lo hacemos el primer domingo de mayo y vosotros el segundo y chimpún felicidades no sé si es México o es toda Sudamérica que lo celebra el el dos el segundo domingo de mayo total que os quiero mucho ya me lo diréis si alguien del 10% lo sabe que me lo diga os quiero una barbaridad el mundo entero y parte del extranjero yo creo que vosotras vais a ser las del club del 10% sí sí es como una medalla yo soy aguamiga pero soy del club del 10% sí 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 os quiero mucho hasta luego reina disfruta